Una noche así Tú te acercaste hasta mi corazón No atendí razón No atendí razón Ahora ya no sé Ya me digo en ti Por ti perdido estoy No sé por donde morí Vivo por ti Un mundo de amor Quiero dar sonrisas y ilusión No atendí razón No atendí razón Un mundo de amor Mil cosas de color Yo te quiero dar La vida sin dolor Quizás solo una flor Yo te quiero dar Cariño y comprensión Poemas y pasiones Yo te quiero dar Sonrisas y ilusión Que sean la razón De nuestro amor Un mundo de amor Un mundo de amor Un mundo de amor